Te dicen que eres libre, que tienes poder Pero en verdad es mentira, una ilusión más que perder Te dicen lábrate un futuro, no es complicado Pero no cuentan historias de borrachos arruinados Que la suerte no castiga al que se esmera Dicen FP o carrera, pero nada de la mierda que te espera Dicen, normal será que te utilicen Por un sueldo te ridiculicen Si esto ocurre, diles que te la barnicen Y cuando salgas, muéstrales tus nalgas Y impolutas a esas putas porque no hay burro que valga Esa pena, la pena si es la cena Y no un capricho, tu problema da igual que frena No te han dicho, no te suena que esta sociedad enferma mental Te puede hacer enfermar de miedo Mermar tu credo, siente la presión social Donde la moda artificial es oficial Nada te dicen del vacío existencial Depresión, agresión, adicción son los síntomas La delgadez y la juventud goya no vuelven más Van a usar publicidad para engañarte, tristearte He visto muchos tontos en el media market Hijo, nunca compares tu vida Las apariencias aparecen cuando hay mucha mierda escondida Verás al pijo con su camisa fea pero muy cara Y entonces tu sonrisa será la mejor bofetada La amistad solo existe entre hombres buenos No tiendas la mano al hombre malo y si es un jefe menos Y si tratas de ser justo, solo es justo el corazón Los demás órganos tratarán de quitarle la razón Y así mi amigo Diego, de curro en curro porque no aguanta una Y mi primo Luis, de curro en curro porque no aguanta una Así que sé fuerte o sé inteligente pero sé algo en la tierra Y tener en mente un escondite por si empieza la guerra Traemos relatos de lo que el mundo está necesitando en serio En este siglo de escuridad nosotros el pueblo seremos la antorcha En contra del hombre el hombre debe decidir Llamo a las cosas por su nombre y trato de ser preciso Corregos obedeciendo a lobos Ya sabes que es así, la verdad siempre sale a la luz 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 Quizá deberíamos ayudarla ¡Que le den! ¡Gracias!